Cuando empiezas a repasar tu vida intentando averiguar dónde mierda empezó el infierno. Ay, pero qué bonito se ve Veracruz. ¿Saben qué? Quiero verlo más de cerca. Cuéntame en la cara de comentarios qué cosas querrías decir a tu yo del pasado. El fandom de Pokémon esperando a que este gatito de Lyco evolucione a un miozcalada. Así es, tú solo crees grande y sabrosa. WTF amigo, vos estás re loco. Con las películas de superhéroes. Te genero en ser sobreexplotado. Entonces, dependiendo de su tipo, un Pokémon puede ser inmune a ciertos movimientos, ¿entiendes? Ya veo, incluso lo he visto antes. La justicia usó un proceso penal, no afecta a delincuente de cuello branco. ¡Nieguemelo! ¡Eyo, WTF! ¡Quítate tú! ¡Pika B! ¡Pika Jim! ¡Maravillosa jugada! En esta clase utilizamos marionetas y proyectamos las cosas que imaginamos en ellas. Si no tienes la madurez necesaria, se deforman. Es muy difícil de utilizar. Pero eso está bien, porque soy Ruby Drapey. Ahora solo debo proyectarme. Ruby Chan, ¿quién es el que te gusta? Oye, tú vienes conmigo. Perdón, por favor no me jales por las orejas. ¡Ay, wey ya! ¿Cuál fue tu mayor momento de no debíamos estar riéndonos? Cuéntamelo abajo en la cara de comentarios. Cuando ves que Sarada despierta a su Mangekyu por ver a la desgracia de Boruto. ¿Va? ¿Recuerdas que Madada despertó a su Chang'an porque su papá no lo dejó ser amigo de Hachiyama? Quiero seducir a la dragona. Ciertamente puedes intentarlo. Veinte natural, tienes que dejarme hacerlo con esa tirada. Ya que de alguna manera lograste seducir a la dragona, ¿por qué a ella les gustan los juguetes? ¡Que voy a romper bien el orto! ¡Ay dale! ¡Ahora sí ya valió verga! Lo preguntaré una sola vez, ¿dónde está el Dr. Psycho? Ok, como soy alienígena, ¿debo entender todos los idiomas alienígenos? De acuerdo, sé algo de parademoníaco, pero sigue siendo una suposición racista. Así reaccionas cuando se cae el internet. ¡Eso no es cierto! ¡Es imposible! Y así reaccionas cuando se cae tu amigo. Oh Dios eres tú, no te acerques más, el rancho ya está lleno. Ya tiene 400 Pokémons. Pero acabo de atrapar un Pokémon realmente genial, ¿seguramente uno más no hará daño? Bueno, supongo que si es solo uno más, no hará más daño. Perfecto, ve Snorlax Alpha, únete a tus hermanos y hermanas. ¡Ay mierda! Y después... Bueno, ¿viste eso? Ahora tenemos mucho espacio, es hora de atrapar más Pokémons. ¡Es un monstruo! Hoy Dios recibe a otro ángel en el cielo. Mano esto es de oro, ayúdame y tú te quedas con una parte. Usted no aprende, ¿verdad? Los medios de comunicación quejándose de que los videojuegos son violentos. Yo evitando opciones de diálogos groseros pensando que los personajes estarían tristes. Esto es todo para nosotros, Miao. Sí, es el final de la linea. Este es el final del camino. Hasta la vista. Así es, están a salvo ahora. Están. No. Quédense conmigo, no me dejen. Ya es tarde y mi mano regresa. Y mi madre en el callejón. Mi mamá es cariñosa del bajo mundo y siempre que me voy a dormir sé que algún hombre debe tenerla así. Confirmo, yo soy un cliente frecuente. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Práctica de proyección en marionetas. Bien, es una recreación bastante buena. Esto es asombroso, no es así Ruby. Ni siquiera entiendo cómo pudiste hacer algo tan genial como esto. Lo asombroso es la sabiduría y conocimientos de aquellos que nos predecieron. Como sea, gracias por acompañarme. Oye, ya que tocamos el tema Ruby. ¿Qué quieres? Esto, de casualidad tú, puedes recrear al amo con esto. No te lo pienso decir. Hola, me gustaría hablar con el dueño de la casa. Wow, me regalaron una Game Boy. Wow, me regalaron un juego para mi Game Boy. Wow, es una caja de tamaño industrial de baterías AA. Me regalaron todo lo que quería. ¡Este es el mejor día de toda mi vida! Así se ven cuando es tu novia. Y así se ven cuando sales de la cárcel. ¿Acaba a pensar ese cerdo? Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Eso estuvo increíble, pero sabes, la próxima vez no uses calcetines cuando lo hagamos. Jaja, lo dices en serio. Hermano, yo creo que sí lo dice en serio. Oye, ¿por qué te llaman el pilar del amor? Esta noche deja la puerta abierta de tu habitación y te mostraré. Dios mío, señor, sárame. Mi consola es la mejor. No, la mía es la mejor consola. Claro que no, mi consola es la mejor. Pobres pendejos, perdiendo el tiempo con jueguitos. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. ¿Qué dijiste, estúpido? Escaramol diciéndole a sus amigos que los invitó a su casa para jugar, no para que vean a su madre. Y la madre de Escaramol. Se ha detectado un asqueroso pedófilo. Espera, aún no tomes la foto. Solo espera un segundo. Ya casi, solo espera. Listo, ahora sí es noticia. ¡Opresor! Mi cámara no enfoca gente que no se la deja meter. Algo anda mal. Bien, ahora comenzamos con la fase 2. Lo siento, estaré contigo tan pronto como tenga mi halo. ¿Es esto? No lo es. Hola chicos, encontré esto en el armario. Loremaster consiguió su halo. Bueno chicos, ahora sí nos vamos a casa. No tenemos dinero en absoluto. ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo obtener un descuento? Si tienen que pagar todos, que paguen con sus cuerpos. Mira el fruto de nuestro amor maestro. Oye, pero si tú eres macho. Este club seguramente me va a matar. Sabes, eso es muy gracioso porque es verdad. Todas vamos a morir por la gloria del club de literatura. Oye, no sería más fácil si tomáramos la ruta normal, o nos teletransportáramos, o incluso simplemente. Silencio que calladita te ves más bonita. El siglo pasado lo hicimos a tu manera, este siglo lo haremos a mi manera. CIRREN LO CICO PUTA No entiendo por qué me dicen machista, yo nunca golpeé a MAKIMA, las otras veces solo fueron de bromita. Tengo algo que decirte Pochi, yo creo que... Eso estuvo cerca. Solo te iba a decir que me cayeron mal los cacos de Koveni. Vieja, pero que has hecho, me haces quedar mal. FANS DE COMIC CUANDO EL PLOTO DE UN CHOLEN GANA LA PELEA. Ah, pero FANS DE COMIC CUANDO MATA A UN DIOS CON UN PAN. Mira cariñito, es una jaula preparada para mi cariño. Vamos a encerrarnos a mí y mi cariño en esto, y cuidaré en él para siempre. Ahora ven cariño. Unos momentos después... Ahora estamos encerrados juntos. Está apretado aquí, nos sacaré de aquí, la llave está justo ahí. Oh, estamos muy cerca. Sus corazones latían con fuerza. La gente piensa que así es España cuando gobierna el PSOE. Y la gente piensa que así es España cuando gobierna voz. Oye Yun Kan, ¿quieres té o café? Pues, yo, quiero leche. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¿Qué estás buscando querido? Sí, ¿por qué preguntas? Son estos tacones. Disculpa, tienes que estar bromeando. ¿En serio me estás diciendo que los 290 centímetros de tu tremenda altura no te son suficientes? Buena pregunta hermano. Tres cosas que tengo planeado para mi nueva serie. Primero cipearemos a mi rival hasta que me hagan muchos fanfics. Segundo, mi gato Ferry lo voy a evolucionar a Meuscarada. Y aunque no lo quiera pero al fandom si le gustará. Y por último y el más importante, la trama. Cuando al fin cumples tu sueño de comer ratatouille pero te das cuenta que en realidad eran puras verduras. La decepción, la traición. Oye Lina, ábreme la puerta, te lo ruego. Ahí están los únicos libros que no he leído todavía. Solo me faltan los libros del nivel restringido, porque los adultos pueden leerlos y yo no. Los libros de la biblioteca están restringidos para los lectores basados en sus niveles. El problema es que hay una sección en particular que está restringida por la edad. Malvada. No puedes. Bueno, supongo que a esta hora no habrá nadie más alrededor de dejar entrar pero no se lo digas a nadie. Apuesto a que la restricción de edad es totalmente exagerada. De seguro solo son párrafos explicando relaciones sexuales. Wow, de verdad hay algo así ahí abajo. Hace tanto que vine a este lugar, debería salir antes de que pierda el control. Es un hombre después de todo. No, no está bien que un niño me cite. ¿Qué estás haciendo? Espera, eres un azucubo. Esto es tu culpa Nelkan. Si consigues preñarme, ¿qué clase de bebé saldrá? Unos momentos después. Lo siento Nelkan, había pasado desde la última vez que consumí leche. Está bien, si es algo que necesitas hacer para sobrevivir puedo ayudarte. Al fin de cuentas las azucubos necesitan leche. Nelkan, eres tan lindo. Quiero devorarte. Pero siempre habrá un límite, ¿vale? Ah, claro. Cuando estás a punto de ganar la batalla del 5 de mayo, pero los nopales empiezan a hablar en español de la nada. Mujeres cuando cobran su sueldo. Boluda, no me alcanza para el fin de mes. Ah, pero hombre es cuando encuentras 5 pesos en la calle. Cada día, más cerca de comprar una Pesigan. ¼. ¼. ¼. езжaba